Música Si, si soñaba con este momento, pero esa pinche traición que me acaban de hacer, no se vale Porque ya había terminado la lucha, ellos ya estaban en vestidores Yo estoy dando entrevistas y me llegaron por la espalda y me atacaron Yo sabía como es Rush, porque me lo ha demostrado en toda la república Y en todas las empresas donde nos hemos presentado, que es un perro traicionero Pero yo creí que esta noche iba a ser diferente En la lucha se comportó, pero abajo del ring, en las entrevistas no lo hizo Y eso no es de hombres Rush, te voy a decir una cosa, vengo por ti, por tu hermano, por terrible y por carístico El Consejo Mundial de Lucha Libre Hoy podríamos hablar de que los Lucha Brothers podrían ser en frente a... Hoy sí, hoy sí, quiero que el Consejo Mundial escuche Para que ponga Lucha Brothers en contra de Rush y de su pinche hermanito Porque esto que me hicieron, no se queda así Hoy sí, hoy sí, quiero que el Consejo Mundial escuche